Oiga, y una verdadera desgracia, porque no encuentro otra palabra para describir este horrible momento que están pasando muchas familias tras el derrumbe del techo de una iglesia allá en Ciudad Madero, donde perdieron la vida 11 personas hasta ahorita. Es un número de fallecidos. Ayer domingo, mientras estaban pues al término de oficiar una misa, una terrible desgracia allá en Ciudad Madero. Las autoridades comenzaron con la demolición completa de la iglesia, pues afirman que ya no hay personas atrapadas. El derrumbe de este techo de la iglesia de Santa Cruz en Ciudad Madero dejó 11 muertos, 3 menores de edad y más o menos 50 personas lesionadas y en estado crítico. Este lunes, luego del trabajo de binomios caninos de la Cruz Roja y Marina, que llegaron desde el domingo para apoyar la búsqueda de las víctimas y el uso de cámaras térmicas como método para descartar que haya más personas entre los escombros, se determinó que ya no había más víctimas, por lo que se autorizó la demolición completa de la iglesia. El colapso del techo de la iglesia se suscitó alrededor de las 2 de la tarde, según una cámara de video de un domicilio que captó el momento del derrumbe del techo, cuando en dicho templo se celebraban 7 bautizos comunitarios, registrándose 62 personas presentes en ese momento. El alcalde de Ciudad Madero informó que a la una de la tarde en el templo se habría celebrado una misa donde habrían habido cuando menos 300 personas, o sea, mérito y mata a todos. Sobre las causas del derrumbe, la vocería de seguridad informó que, pues presumiblemente se trató de una falla estructural, pero serán las investigaciones correspondientes las que determinan las causas reales. El gobierno de Tamaulipas y del municipio informaron que se harán cargo de los gastos de los servicios de salud de las víctimas lesionadas, internadas en diferentes hospitales, así como los gastos funerarios de 11 personas. Fue una desgracia lo que pasó allá en, le decía, en Tamaulipas, donde estas personas perdieron la vida desafortunadamente. Estaban orando a Dios y se les desplomó el techo. Qué desgracia de verdad. Bueno, continuamos con la información.